Música 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 Muy buenas a todos gente Pesame el culo Uy, si te tiro Soy Sentino de Mr. Creeper Y estamos en el tercer capitulo de The War in a Heart El segundo esta en el canal de Mr. J Will Lo haremos asi, uno en mi canal y uno en el suyo Y estuvimos Hostia Oh Que épico tio Estuvimos mirando esta Isla y bueno Encontramos unas cuantas cosillas Y bueno Por cierto tenemos A que isla vamos A ver A que isla podemos ir, a la de La arena Desierto por favor, se llama desierto Bueno, vamos a coger la lava, vamos a coger la lava Y vamos a hacer un generador de coverstone y de menta que uno va haciendo el puente Otro va picando el coverstone, vale Venga Y asi no nos quedamos nunca sin bloques Se llama trabajo cooperativo Voy a Rellenarme el cuenco Ostia, ya estaba de soca Eh Ostia, al lado de la de la arena esta Si, hay una de sobra Más adelante No, hay Un pilar entero de Eso, eso tiene pinta de ser una mazmorra bastial Pues seguramente Pues seguramente Ahora voy a bajar Voy a bajar Quiero ir yo Quiero ir macho ya Pero, coño Espérate que llegamos a la más cercana, no? Eh... Que ha pasado? Che, tu, criado Eh? Ya no me puedo ¿Criado de que? Ya como tiene el palo por el... Je, je, je A ver Un cubo Y voy a pillar la... La lava Oh, ha crecido una sandía, eh? Pues mira que estoy conmigo Píllala Cuando pueda Criado, ¿Dónde estaba la lava? Me enseñé ¿Abajo? Si, ¿Abajo donde? Abajo Pero no se por donde Ah, anda coño Alá Pues por aquí ¿Por donde? Toma, toma el cuenco, anda Tu metanfetamina Gracias ¿Dónde está la lava? Por aquí, sígueme Es que estoy glitch, tío Estoy glitcheado Ahora Por aquí Espérate, porque esto lo he hecho yo como si fuese un laberinto No, es que esto lo hemos hecho entre los lados ¿Qué coño está la lava? Aquí Estamos arriba, no? Espere, que lo voy a escuchar Voy a escucharle Ya lo he encontrado Por aquí Vale, por aquí no Por aquí, por aquí Aquí ¿Vale? Sí señor Joder Cuidado Eh... ¿Por qué no cojo, tío? Te has cogido No, no, no Tengo un cubo, tío Toma Pírala tú Ya está Pues veis, déjalo y vea por otro cubo Espérate, espérate A ver, vamos a ser inteligentes Dice que es por aquí por donde salí yo también Por favor, no me seas tontito No, así salimos directamente Claro, voy a salir yo antes que tú Hombre, yo estoy picando, o sea que... Vale Por aquí se van a lavar Ah, aquí un agujero Mira, ven Eh... Aquí Mete ahí la lava Cojonudo Hostia, que animación en Full HD Y ahora vea por otro Vea hasta que se acabe la fuente de lava Que es limitada Estoy pillando Pero por aquí sí No lo puedes coger tres cubos de lava, eh Mmm, creo que hay alguno más, ¿no? No, solamente tres Pobletú A ver, quita A ver, deja un hueco y le pone, habrá otro hueco ¿Has entendido? Obvio Eh, no Ahí sí no te decía, pero bueno ¿A qué oírla vamos ahí ahora? A la de... A la de la arena de Sacachota Va, genial Sin ti no hay nada más Voy a pillar El árbol de la nieve no nos dio sapling, eh Ya lo sé, pero deja, da lo mismo, da lo mismo Alas, que lagazo me está dando No hay ningún... ¿Ningún qué? Ningún reto, ¿no? Con eso Pues si te ponen un árbol de cada, yo creo que sí, que algún reto habrá, ¿no? No, no creo Bueno, ahora dos, mira Ya te dené más la verdad Pues ya está, vamos a Magunayla Voy a dejar mierda, que tengo mierda Oye, voy a hacer el generador, lo voy a hacer por aquí perdido Sí... Ah... Hacer todas las slabs que pueda Así A ver, por aquí hay más piedra A ver, ¿cómo era esto? Era... Así... Así... Tienes que... El agua tiene que estar en corriente Y así Cojo nulo Verá, verá la calidad Vale Aquí estamos El agua ahí... Y el agua ahí... Cojo nulo Ahí está Conex... Estate quieto con el micro, anda Eh, no estoy haciendo nada con el micro Lo estás tocando, lo estás... No, no, no Lo estás separado de la cara Bueno Este micro está ya chido, polvo, eh No es por nada Comprate uno Seguramente me lo compro pronto A ver, yo he dicho que iba a dejar mierda Al final... Y hacemos un... Y hacemos el unboxing del micro de los chinos Ale... Pues no era así, chavalote ¿No? No ¿Has hecho obsidiana? Sí Debe de estar corriente O sea que... Debe de estar... Pero claro Ve a por un cubo de agua, de lava Tiene que estar la lava también en corriente Es que... Es que... Es que... No sé... No te digo nada Sigue Es que la pos... A ver... Es la... Es la... Es la... Ahí, ahí... Tal, tal, tal... Ahí Vale... Tengo un pico de diamante Vale... Eso no es problema Y ahora... Cuando quita esto ponle la lava Espérate, espérate, espérate Fuera, fuera Quita eso Pon eso Que he puesto la... Pon la lava ahí Vale... Ahora sí, debería Vale... 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 Bueno, voy picando Voy a hacer yo el puente Uh... Casi... Casi lo vi ¿Dónde estaba el de... La arena? ¿No había un generador más eficaz que este? Sí, había uno que salían dos de piedra, pero... Me... No quería llevar la cuerda Así... Y vamos a poner slabs Ahí... A ver... ¿Cuánta de piedra que hará ello? Tu pica... Está el sonido bugeado Está bugeando esto, tío Pues a mí... Se me quiere Bueno, oigo más que a vacas, pero... Se me quiere A ver... Pero lo que quiero decir... Que pongo... Uno de cobblestone Y se pone en la parte de abajo Ahora sí Es una trampa, ¿no? El subir tenis harina Pues no me aseguro Vale... ¿Ves? Se pone... En el de abajo Ahora ya puede ir así Ala... Ya me he cansado de mirar Ya está, no hace falta Ya hemos llegado Ven aquí A ver... Tenemos cactus Venga ya, ¿en serio te has ido a la otra isla para hacer un puente a la isla? Claro cachondo, más romo bloques que el copón. Venga Joe, tenemos cristal, sí. Vamos a la droga. ¿Aquí qué habrá? Un lagazo. Oh perfecto, perfecto. Tengo otra esponja. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí y lo dejamos. Quizás no deberíamos haber quitado los árboles de estos cachondos. A mí más, aparte, no creo que haya ningún rey de un eso. Si yo asesinó ya sería puteada, bien puteada. No hay nada más, ¿no? No, que va. Podemos irnos, vámonos que se nos hace de noche. Que es el otro cristal. Vámonos. Espera, espera, quita. Tócate, lo que he tocado. No, 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 no. Vamos, Enrique. ¿Qué pasa? Arquero, corre, corre vuelvo aquí, corre vuelvo aquí. Salta, salta, haz lo que sea, pero corre... ¡No! ¡Me cago en el puto, arquero! No, no me salió de reaparecer. Ah, vale, estaba con la ahí puesta. Vale, arquero muerto. Me iba a pillar la armadura de diamante creativo, tío. Pero, ¿por qué? Te damos la calda. Te he dicho que no fuéramos, a ver. Gami, mod de uno. A ver, era espada, es... Bueno, se lo tira al suelo. Vale, tengo un problema. ¿Cuál? Se llama espala, toma. Un arquero. Pico y pala. Y una esponja, ¿no? El resto de cosas ya no las quiero. Eso es. Necesito ayuda, necesito ayuda. ¿Dónde estás? En la esta. Espérate, me pongo un survival. ¿En la esa? Sí. ¿Te peo? No, no, que sería hacer trampa en este caso. A ver, ¿puedo ir por detrás, no? ¿Puedo ir por detrás y matarlo, no? Voy a lanzarlo, voy a lanzarlo al vacío. ¿Te la vas a jugar, en serio? A ver, ya está, me la vas a ir. ¡Hostia! Creo que allí, ahí tiene que haber algo seguro. ¿Dónde? La parte de abajo. ¿Que no flota el creeper? Joder, tío, está todo lleno de creeper. ¡Vente para allá, calla! ¿Pero cómo quieres que vaya? ¡Me cago en la puta! Bueno, solo nos ha explotado unos cuantos bloques. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿De qué? Ahora para allá. Venga. Por dentro, ¿eh? Estamos, no te salgas. Vete. Gracias, componente medio, tío. Déjamelo a mí. ¡Que loco! ¡Ve la talla aquí, no trastillas! Ah, venga. ¡Hala! ¡Hostia, mis cuencos! Bueno, da igual. ¡A dormir! ¡Corre! Bueno, nos vamos a caer aquí. Pero... ... como muerte, pero... Lo siento, ha sido... ... culpa de Slag, por lo que me ha tirado. Y si no ha sido por su culpa, pues... ... se lo ha hecho yo. Pues Enrique, despídete. Espérate, espérate, Juanma. ¡Muy, plis! Y... Bueno, pues... Bueno, nos vamos. Estoy haciendo... Vale, te acabas de cargar... ... la cultivo. Da igual, tenemos comida infinita. Bueno. Ay, Dios. Espero que os haya gustado. Like favoritos, comentamos... O sea, comentamos... Como no comentáis. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Adiós, pedazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.